Hola, bueno, estrés y sedentarismo, ¿qué hacemos con todo esto? Y digo qué hacemos porque, bueno, todo esto vino por una reflexión que hice el otro día en Stories sobre estas veces en las que intentamos hacer frente a los efectos del estrés pues con ejercicios de alta intensidad, con salir a correr, con otras prácticas intensas que están muy bien, pero que ahora veremos que no es lo que mejor nos viene. Bueno, el problema es que cuando combinamos estrés y sedentarismo tenemos que tener en cuenta muchas cosas porque lo que nos viene bien para una cosa nos viene mal para otra, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. De eso vamos a hablar hoy, de eso vamos a hablar hoy, pero antes, mientras os vais conectando para hacer un poquito de tiempo os cuento, como siempre, que tengo en mi difusor. En mi difusor hoy tengo Anchor, una mezcla del kit de yoga, de la colección de yoga, que ayuda mucho con la confianza, con la estabilidad y todo esto. Avisaros también que no sé si oís a mi hijo de fondo, pero bueno, hay tormenta, está emocionado y es lo que tiene. Advertiros también, deciros también, tengo en el link de mi bio o en, si me escuchas desde el podcast, en lotoverde.com barra empezar, tengo una serie de recursos a los que voy a ir haciendo referencia a lo largo de este episodio, de este directo, porque creo que son todo herramientas que te van a ayudar, tanto si sufres estrés, como si... En realidad como si no, pero bueno, sobre todo si sufres estrés, no tanto para la vida sanitaria, salvo excepciones. Entonces, bueno, dicho esto, vamos allá. Primero, para que entendamos lo que quiero decir y cuál es mi punto de vista respecto a todo esto de hacer frente a los efectos del estrés con esta idea de que necesitamos descargar, que esto lo veo mucho, gente que me dice que no, que después de trabajar se va a correr porque necesita descargar o yo qué sé, o prácticas, eso, como decía antes, intensivas, incluso estilos de yoga más intensos, con la falsa idea de que necesitamos descargar. Entonces, bueno, para que veas y comprendas mi punto de vista, primero tenemos que entender qué es el estrés, cómo funciona el mecanismo de estrés. Bueno, el estrés es una respuesta natural que da el organismo, hola Ali, el estrés es una respuesta natural que da el organismo para hacer frente a una situación determinada. Una situación que normalmente percibe o bien como peligrosa o bien como excesivamente demandante, porque sin ser peligrosa, pero a lo mejor es nueva, es desconocida. Entonces, bueno, estamos con los mecanismos de alerta activados. Por ejemplo, un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo a priori no lo vas a percibir como peligroso, pero también se activan tus mecanismos de estrés. Ahí entraríamos a diferenciar el estrés positivo o estrés del distrés. El distrés es cuando hablamos de una respuesta, la famosa respuesta de lucha o oída o sumisión, que sería la tercera. Me someto, no hago nada, me congelo, entro en shock. Eso también sería una respuesta de estrés, de la que poco se habla. Pero eso sería frente a un estrés negativo, entre una situación que percibimos como peligrosa o eso, o potencialmente que atenta a nuestra supervivencia. Hay estrés positivo, como decía. Un nuevo proyecto que nos tiene súper entusiasmadas. Un viaje, una mudanza, un cambio de trabajo, una nueva pareja, yo qué sé, una fiesta que vamos a dar. El día de la boda. No sé, yo no me he casado, pero el día de la boda dicen que sí, que es uno de los más maravillosos de la vida, pero es un día estresante, ¿no? Por muy positivo que sea, pero estás con los mecanismos de alerta activados. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo, a nivel de sistema nervioso, tenemos que entender que nuestro sistema nervioso autónomo funciona, digamos, en dos modos. El modo activación o el modo descanso. No pueden funcionar los dos a la vez. En el modo activación, aumenta el latido de nuestro corazón, aumenta el nivel de oxigenación de la sangre, por esto aumenta el latido, para aumentar el nivel de oxigenación de la sangre, para llevar más oxígeno a los músculos y poder dar una respuesta, pues eso, en el caso de tener que salir corriendo porque viene el tigre, que nuestros músculos estén preparados. Se dilatan las pupilas, respiramos mucho más rápido, la presión sanguínea aumenta, entonces entramos en un modo de activación. Por el lado contrario, en el modo de reposo, digamos, se activa el que está activo, pues el sistema nervioso parasimpático, que se activa una vez que vemos que esa respuesta, que el peligro ha pasado, que esa respuesta ya no es necesaria, las pupilas se contraen, no nos hace falta ver tanto, el ritmo cardíaco baja, estamos más relajados, y entran en juego los mecanismos de reparación del organismo. Se activa el sistema inmune, que empieza a funcionar como debe, el sistema reproductor, el sistema digestivo, porque tengamos en cuenta que en una situación de peligro, lo que menos está pensando el cuerpo es en reproducirse y en hacer la digestión. O sea, el cuerpo funciona y nuestro cerebro está preparado para que sobrevivamos. Las respuestas más inmediatas del cerebro, siempre, de nuestra mente, siempre son para garantizar nuestra supervivencia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando lo que estamos percibiendo es un peligro, o una situación potencialmente peligrosa o desconocida, en lo que menos está pensando nuestro cuerpo es en la digestión, en reparar tejidos, en cicatrizar, en restaurar, en todo de esto. Vale, entonces, ya entendemos eso, que el sistema nervioso simpático es el modo de activación, el sistema nervioso parasimpático es el modo de reposo. ¿Qué nos pasa cuando...? Porque esto lo vemos, yo creo que muy evidente, cuando hablamos del clásico ejemplo que viene, pues te persigue un tigre. Ves un tigre, entonces, claro, tienes que salir corriendo. Vale. Puede ser, estas respuestas de estrés se activan ante un peligro real. Un tigre, no me voy a encontrar ahí bajando a la castellana, pero a lo mejor el autobús que viene de golpe y casi me atropella, sí. Entonces tengo que, ¿no? O vuelvo a casa por la noche, veo algo extraño que no sé y entonces me acelero, me pongo a lo mejor corriendo para ponerme a salvo. Pero no tiene por qué ser un peligro real, puede ser un peligro percibido, un peligro que nos imaginamos. Y esto es la mayor parte de las veces en la sociedad moderna lo que nos pasa. Tenemos miedo, por ejemplo, de no llegar a fin de mes, entonces nos estresamos, porque si me voy a quedar sin trabajo, por si me voy a llegar, por si no voy a llegar, todavía estamos a día 15, no sabes lo que va a pasar, ¿no? Pero muchas veces anticipamos peligros y el estrés ya no es tanto una respuesta ante una situación real, sino que es una situación imaginaria y es más un estrés emocional y un estrés mental. Que yo creo, desde mi punto de vista, que el mundo occidental es el que prima, el estrés mental y el estrés emocional, no tanto el estrés físico. Desde luego que hay también un componente de estrés físico cuando estás llevando tu cuerpo al límite, con mala alimentación, con demasiada intensidad a la hora de hacer ejercicio, por ejemplo, y este tipo de cosas, pero normalmente es un estrés emocional y un estrés mental. Entonces, volvemos al principio. Existe la falsa creencia de que para hacer frente a los efectos del estrés, muchas veces lo que necesitamos es descargar. Entonces, salimos de trabajar súper estresadas, porque estamos a mil cosas, encima en casa se me ha roto la lavadora, tengo que esperar a que venga el técnico, el campamento de los niños se me ha caído, mi madre está enferma y tengo que ir y a ver cómo me apaño y no sé qué, no sé cuántos. Todo este tipo de cosas, este tipo de sobrecargas, lo que nos hacen es entrar en un modo en el que el sistema nervioso está permanentemente activado, el sistema nervioso simpático está permanentemente activado. Estoy continuamente en modo de alerta. Entonces, si yo lo que pretendo es contrarrestar eso haciendo un ejercicio de alta intensidad, por ejemplo, el clásico salir a correr y darlo todo, tenemos que tener en cuenta que estoy todavía revolucionando más mi sistema, porque estoy demandando a mi corazón que siga bombeando más sangre para poder correr, estoy respirando mucho más rápido, sigo en ese modo de activación del sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué peligro tiene esto? Que nos pasemos de rosca. Que lejos de descargar energía y relajarnos, estamos llevando al cuerpo al límite, a un límite que ya de por sí está rozando con nuestro nivel de estrés mental y estrés emocional, pero que además lo estamos forzando todavía mucho más con el estrés físico al que le estamos sometiendo. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Si tienes un elevado nivel de estrés mental y emocional, no le metas además un estrés físico excesivo. Ahí lo que tendrías que hacer es compensar con prácticas de relajación. Entonces, terminamos de momento, dejamos de lado el tema estrés. ¿Qué pasa con el otro grandísimo problema que hemos dicho al principio, que tenía la sociedad occidental, o las personas que vivimos en esta sociedad, en este siglo y en esta época, que es el otro gran talón de Aquiles, que es el sedentarismo, el otro gran talón de Aquiles de nuestro estilo de vida? El sedentarismo. Pasamos muchas horas sentadas, pasamos muchas horas sin hacer ejercicio, sin movernos, o con la misma postura, o muchas horas de pie, depende de donde trabajes, pero llevamos en general una vida muy sedentaria. Entonces, si yo te estoy diciendo que para el estrés, que si tienes un gran nivel de estrés, no te conviene hacer un ejercicio de alta intensidad y tú te dedicas simplemente a descansar, está muy bien, pero por otro lado, corras el riesgo de tener algún problema derivado de la vida sedentaria. Entonces, lo que el cuerpo necesita, como está todo el día parado, o en la misma posición, lo que el cuerpo necesita es movimiento, es actividad, es ejercitarse, porque muchas me decís que os notáis que tenéis el cuerpo entumecido, que habéis perdido incluso agilidad, flexibilidad, o rango de movimientos, que yo que sé, que subes una cuesta y te ahogas, ese tipo de cosas se derivan de la vida sedentaria. Entonces, sí que es cierto que si tenemos un estilo de vida muy sedentario, necesitamos hacer algún tipo de ejercicio de alta intensidad para que el corazón se fortalezca, para que se fortalezcan nuestros huesos, nuestros músculos, nuestras articulaciones. De hecho, para tener un cuerpo sano, hay que someterlo a cierto nivel de estrés, estrés entendido como estimulación de los tejidos, porque si no, se nos atrofia. ¿Vale? Entonces, si tenemos por un lado que la vida sedentaria nos demanda hacer ejercicio para estresar un poquito los tejidos, pero por otro lado, tenemos una vida lo suficientemente estresante a nivel mental y emocional que estresar más el cuerpo no nos viene bien, ¿qué hacemos? ¿No? Dices, vale, no puedo salir a correr porque aumento, o sea, llevo al límite a mi sistema nervioso, ya no solo al sistema nervioso, sino a todos los sistemas corporales. Tengamos en cuenta que el estrés, una de las cosas que es causa y consecuencia del estrés es que aumenta el flujo, el ritmo de la respiración. Cuanto más rápido y más superficial respiramos, más oxidamos las células. ¿No? De ahí todo esto de los antioxidantes, lo importante que son y tal, porque oxidar las células implica envejecimiento prematuro. Vamos, que es un desastre todo. El estrés tiene unas consecuencias nefastas para todo y nivel sistema inmune, el sistema reproductor, el sistema digestivo, un montón de problemas digestivos se deben a elevados niveles de estrés, problemas cardíacos, problemas, bueno, en fin, un montón de historias, ¿no? Entonces, ya os digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si tenemos una vida sedentaria pero a nivel mental y emocional muy estresante? Por ejemplo, el típico trabajo de oficina, Lo que decía antes, pasamos muchas horas sentadas pero es que estamos sobrecargadas, estamos saturadas de carga mental o carga emocional, estamos viviendo épocas difíciles y tal. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, mi recomendación para estos casos es, si realmente llevas una vida muy sedentaria, efectivamente, necesitas moverte, necesitas moverte, pero o haces ejercicio de alta intensidad una vez a la semana, pongamos por caso, o haces prácticas más, que sería mejor, haces alguna práctica con más frecuencia, dos, tres, cuatro veces por semana, pero de una intensidad moderada, por ejemplo, salir a caminar, por ejemplo, bailar, por ejemplo, natación, pero sin matarte de hacer largos en la piscina, una cosa que puedas sostener, una cosa que te resulte moderado, ¿vale? El nivel de intensidad se puede medir si puedes hablar, por ejemplo, en la piscina no te vas a poner a hablar, pero si tú estás caminando, ese punto en el que se te empieza a hacer difícil hablar, ese es un buen punto en el que pararse, si ya no puedes hablar, estás yendo demasiado rápido, pero si estás, tampoco ir de pachanga y de romería, que entonces no estás haciendo nada, ese es el punto en el que te notas que te empieza a costar hablar, pues ahí, ahí ese es un buen punto en el que detenerse y tomar ese punto como referencia, entonces insisto, para la vida sedentaria o una actividad un poco más intensa una vez a la semana o una cosa así, o actividad moderada durante varios días a la semana, con cierta frecuencia intentando mantener una cierta constancia, para mí lo mejor es caminar, ya os digo, caminar un poquito rápido, bailar o algo así, la mejor, la mejor no, la mejor ahora os digo cuál es, para mí, pero si a la vez no solo llevamos vida sedentaria sino que tenemos una vida muy estresante, sí o sí, sí o sí, tiene que haber de forma diaria alguna práctica, aunque sean 5 minutos, 10 minutos diarios de relajación, de relajación, de meditación, de respiración consciente, de tumbarte a leer, me da igual, lo que tú quieras, pero sí o sí necesitas todos los días el silencio, a mí me gusta también el silencio, sí o sí necesitas todos los días dejarle a tu sistema nervioso que pare, sí o sí, porque si no va a llegar a un punto en el que vas a petar y no lo digo así como tal, sino que es verdad, porque petamos, porque todas en algún momento hemos petado o estamos a punto de petar, entonces, ya os digo, prácticas suaves, prácticas que nos ayuden a relajarnos, prácticas que nos lleven a este punto de activación del sistema nervioso parasimpático, relajación, decía, meditación, el reiki por ejemplo es un gran aliado en este sentido, porque ya no solo es que tenga mucho en común con la meditación en el sentido de que calmas la mente, sino que además a nivel energético tienes ahí un extra de apoyo, un apoyo muy bueno para volver a equilibrar tus sistemas nerviosos y tus sistemas energéticos. La aromaterapia, que es otra técnica, otra herramienta que ya sabéis que es con la que yo trabajo, también nos ayuda mucho a relajarnos, puedes usar un aceite de lavanda, puedes usar un aceite de cedro con naranja, por ejemplo, sobre todo, sobre todo, súper bueno en neroli, o azahar, que es fantástico para bajar revoluciones, y el vetiver, el vetiver para dormir, por ejemplo, para que tengas esta sensación de que duermes, descansas, y que duermes bien y profundo, dormir con un poquito de vetiver en el difusor, o darte un masaje en los pies antes de dormir, con vetiver o con lavanda o con cualquiera de los que he dicho, hay más, pero no voy a hacer un repaso a todos, te puede ayudar mucho. Pero creo, creo que la palma en todo esto, bueno, la palma no, cada una lo que le guste, pero creo que el yoga, la práctica de yoga, por eso nos gusta tanto, y por eso nos engancha tanto cuando la probamos, porque en una misma práctica consigues hacer frente a los dos problemas. Si llevas una vida muy sedentaria, una práctica de yoga de una intensidad moderada, de hatha yoga, por ejemplo, te va a ayudar a desentumecer el cuerpo, a sentirte más ligera, a estimular los tejidos, a estimular los sistemas, te va a ayudar a recuperar movilidad, a tonificar, a ganar fuerza, a ganar flexibilidad, eso solo a nivel físico. Bueno, entonces si llevas una vida muy sedentaria, verás que tu rango de movimientos se va reduciendo con el tiempo, entonces el yoga te va a ayudar a recuperar todo eso. Y es que no falla, es que dos clases te hacen falta, una clase para darte cuenta lo bien que le sienta tu cuerpo y cuánta falta te hace ese tipo de movimientos que nos propone el yoga, porque además no son movimientos que solamos hacer, sino que son otro tipo de movimientos que en nuestra vida diaria no están, entonces estamos estimulando músculos y estamos tonificando partes del cuerpo que de normal no haríamos de otra manera. Pero a la vez es una práctica que en sí misma está pensada para que sea una práctica equilibrada tanto a nivel físico como a nivel energético. De manera que este componente de ponernos a veces en modo sistema nervioso simpático, que es cuando estamos haciendo ejercicios un poquito más intensos o más dinámicos, y compensar con esta activación del sistema nervioso parasimpático, cuando hacemos posturas más introspectivas o en la relajación final o simplemente con estar presente en tu práctica de yoga, es lo que a la gente tanto le gusta y tanto le ayuda a lidiar con el estrés. Entonces, por eso te digo que nos engancha tanto el yoga, porque el primer día, el segundo, el tercero que vamos a clase ya nos damos cuenta que a nivel físico nos sentimos súper bien, pero es que a nivel mental y emocional conseguimos relajarnos, conseguimos apagar por un momento la mente. Si estamos verdaderamente centradas en el cuerpo y eso también te lo va dando la práctica, cuanto más practiques, más fácil te resulta entrar en la práctica a nivel mental, entonces más presente, más consciente y te ayuda, ya te digo, con una misma práctica te ayuda a las dos cosas, a lo físico y a lo mental, ¿no? Entonces, y al espiritual también, pero bueno, ahí de momento no entro, que hablamos ahora de sistema nervioso simplemente. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Sobre todo, hagáis yoga o no hagáis yoga, aunque yo ya os digo, si tenéis esta situación de vida sedentaria más estrés, os lo recomiendo mucho, os podéis apoyar también en todas las demás herramientas que os he dicho, la aromaterapia, el reiki, bailar, salir a nadar, salir a correr, cantar, la terapia de sonido, en fin, lo que queráis, pero que no corráis este riesgo o este, no cometáis, mejor dicho, este error de para combatir los efectos del estrés os pongáis a hacer ejercicios de altísima intensidad. Porque sí, a vuestro cuerpo puede que tengáis una falsa sensación de que le sienta bien, porque sí que es verdad que, jo, es que salgo a correr y luego llego a casa rendida porque duermo como un bebé. Llegas rendida y llegas como un bebé no porque hayas bajado tus niveles de estrés, sino porque ya no puedes más, porque tu cuerpo ya hizo hasta aquí, ¿no? Entonces eso, a la larga, si sostienes eso durante mucho tiempo, a la larga te puede pasar factura. No te digo que no lo hagas, te digo que si lo haces, lo complementes con otra cosa y lo complementes sí o sí con actividades de relajación, con actividades de descanso, que sea, ya te digo, meditar, el reiki, tumbarte, simplemente respirar o lerte un libro, da igual la que o coser o yo, yo, sí, lo que a ti te guste. ¿Vale? Espero que lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, dicho esto, os recuerdo lo que os he dicho al principio en el link de mi bio o si me escuchas desde el podcast o en YouTube, lotoverde.com barra empezar, ahí encontráis varios recursos gratuitos que tengo en este sentido. Tenéis información sobre mis clases de yoga si os ha llamado la atención lo que os he dicho. Tenéis también un webinar gratuito de introducción a reiki por si os pica la curiosidad y queréis profundizar un poquito más en qué es esto del reiki o cómo os puede ayudar. Ahora, he lanzado, hace una semana, una cosa así, he lanzado un curso, un minicurso gratuito de introducción a la aromaterapia. Son siete vídeos, siete días que vais a ir recibiendo un mail diario por mi parte con un vídeo de... El primero es más largo, son 20 minutos, un poco menos y los demás rondan 10 minutos para que vayáis aprendiendo cómo os puede ayudar la aromaterapia y cómo se utiliza, cómo podéis aprovecharlo pues también en cosmética, en limpieza y en todo y bueno, pues algunas cositas más si queréis hablar conmigo directamente, nos sentamos media hora, también tenéis ahí una opción para hacerlo así que bueno, tenéis un montón de cosas que os pueden venir muy bien así que lotoverde.com barra empezar o aquí en Instagram en el link de mi vídeo. Habéis estado todas muy calladas así que bueno, no repaso no repaso comentarios simplemente lo lo dejo aquí que no hay mucho que comentar y quería hacer esto cortito, ¿vale? Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que necesitéis de Irene, no sé, mira, estoy así, yo no sé, ¿qué me recomienda? Hablar conmigo y ya está, me escribís por aquí por mensaje directo en Instagram, me podéis contactar también desde la página web, están ahí todas mis formas de contacto, así que nada más, aquí lo dejamos, os mando un abrazo muy fuerte y que descanséis. Chao.